VINCENZO El otro día en la piscina El otro día en la piscina DIAJIMAN Ok jiman DIAJIMAN El otro día en la piscina DIAJIMAN Dos, va El otro día en la piscina El otro día en la piscina DIAJIMAN DIAJIMAN Y Luego vino..."Esqueletor"... ...y luego vino...esqueletor... Y luego vino Esqueletor Y luego vino Esqueletor 3, 2, 1 El otro día en la piscina El otro día en la piscina Vi a Himan Vi a Himan También vi a Esqueletor También vi a Esqueletor También vi a Esqueletor Menearlo hasta abajo Menearlo hasta abajo Menearlo hasta abajo Sí 1, 2, 3 El otro día en la piscina El otro día en la piscina Vi a Himan Vi a Himan Y también vi a Esqueletor Y también vi a Esqueletor Meneando hasta abajo Meneando hasta abajo Ay, qué rico, sí, sí 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 El otro día en la piscina 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 Via a Himan Via a Himan Via a Himan Via a Himan También vi a Esqueletor También vi a Esqueletor También vi a Esqueletor Ay, qué rico. Sí, sab. Esqueletor. Esqueletor, ¿estás fiel? Estoy agregándole. No, eso es una petición de hueso. Eso es una petición de hueso. De sin hueso. Váyase para allá. ¿Todos pisioneros? 200 soles para Goncho se va al sillón de los mediocres. Un fuerte aplauso para él. Fuerte, fuerte el aplauso. ¿Qué ritmo, hermano? Un rock. Un rock. Por favor. Sí. ¡Woo! Ayer en el hotel. Ayer en el hotel. Ayer en el hotel. Ya no encontré más papel. Ya no encontré más papel. Sí, sí, sí. Ya no encontré más papel. Ayer en el hotel. Ya no encontré más papel Y me limpié con el dedo 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 ¿Qué pasa ahí? Ayer en el hotel Ya no encontré más papel Y me limpié con el dedo Ay, qué rico este pedo Ay, qué rico este pedo Ayer en el hotel Ya no encontré más papel Y me limpié con el dedo Ay, qué rico este pedo Que traigan más sal de arriaga Que traigan más sal de arriaga Ayer en el hotel No había más papel Y me limpié con el dedo Y me limpié con el dedo Ay, qué rico este pedo Ay, qué rico este pedo ¿Qué pasa? Que venga sal de arriaga Que venga sal de arriaga Haga lo que haga Haga lo que haga Haga lo que haga Haga lo que haga Comenzamos Ayer en el hotel Ayer en el hotel Ya no encontré más papel No encontré más papel Y me limpié con el dedo Y me limpié con el dedo Ay, qué rico este pedo Que venga sal de arriaga Y haga lo que haga Ok, ok, vale, 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 vale Ay, arriba, arriba Las manos arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Las manos arriba, arriba Arriba, arriba Las manos arriba, arriba Arriba, arriba Las manos arriba, arriba Ayer en el hotel Ya no encontré más papel Ya no encontré más papel Y me limpié con el dedo Ay, me limpié con el dedo Ay, me limpié con el dedo Ay, me limpié con el dedo Que venga sal de arriaga Que venga sal de arriaga Uy, no, no, no Haga lo que haga No, no Mira, 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 mira Qué hermoso No, creo que no La gente qué dice Falló o no Falló o no falló No falló La gente quiere que siga Rodrigo Ayer en el hotel Ayer en el hotel No había más papel Y me limpié con el dedo Ay, qué rico este pelo Que traiga la sal de arriaga Ok, vamos ya Haga lo que haga Arriba y arriba Y arriba y arriba Y arriba y arriba Arriba las manos Arriba las manos ¿Eso lo dijo ella? No Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba las manos Arriba La gente La gente tiene una oportunidad Me quiere sacar con la hueva No, se picó el señor Váyase señor, váyase Yo solamente quiero decir Que ese fue un temón Y merece un fuerte aplauso Ese fue un temón Cuatrocientos soles para Rodrigo Acá, en uno se va a llevar seiscientos Y el ganador se lleva mil Perfecto Oh, 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 oh ¡Rastafari, amantata! ¡Jaga, jaja, 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 jaja! ¡Oh, oh, 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 oh! Tengo un mono fumón Tengo un mono fumón Tengo un mono fumón Tengo un mono fumón ¿Qué le gusta rolear? ¡Ok! A este mono fumón ¿Qué le gusta rolear? A este mono fumón ¡Vamos! Tengo un mono fumón ¡No me digas, no me digas! Tengo un mono fumón ¿Qué pasa con el mono? Que le gusta rolear ¡Qué entrenado! A este mono fumón Y luego le aprende ya Y luego le aprende ya Y luego le aprende ya ¡Ok! Y luego le aprende ya ¿Qué dice? Yo tengo un mono fumón Yo tengo un mono fumón ¡Con la fire, rollo! Que le gusta rolear Rolear, que le gusta rolear, a este mono fumón, a este mono fumón. ¿Y qué más? ¿Y qué más?